Conocer a Josh es una de mis mejores experiencias, no solo tienes la suerte de conocer a un gran artista, sino de ganarte su amistad, sobre todo ese respeto que fortalece a cualquier tipo de trabajo. La danza húngara es un parte de mi vida, mi sangre, porque de parte de mi papá, mi abuela, es de húngara. Y tenemos una historia más o menos de mil años en Ungaria. Y yo conozco este país, yo conozco la gente, las costumbres, la música, y esta música es muy alegre. Sí, esta danza húngara, número 5 de Johannes Brahms, es una canción clásica. Es is no folclórica de húngara. Pero es una canción alegre y presentar un poquito de alegría de vida de húngaros. Mi acordeón, mi acordeón para mí es un poquito de alegría. Por eso, para todos los músicos, normalmente es un instrumento necesario ser un húngaro, un húngaro. Porque necesitas cuidar para un instrumento, necesitas amarte un instrumento. Y cuando tocas un instrumento, cuando aprendes este, cuando eres un húngaro, Un instrumento es una parte de tu vida para siempre. Lo que yo he estudiado es de orlo francés. Lo que yo he estudiado es de orlo francés. Lo que yo he estudiado es de orlo francés. En este concerto en Cantamucho hay diferentes canciones, diferentes canciones, diferentes epochas. Y me tocó triunfiar a veces con el maestro Willy. Y todos estos míticos son muy profesionales. Eso me gusta. Y también ahora son como amigos. ¡Más tuyos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!